Hoy mi cariño te puede encarnar, a ti te vino, yo te he contado con tu corazón leído, no me sorprendo, no improviso en el camino, por eso de antemano traigo para ti, a ti te vino. Aleluya, aplauda a Dios, aplauda a Dios, aplauda a Dios, aplauda a Dios en esta tarde, aplauda a Dios. Mientras sigan cantando esta alabanza, vamos a pasar el servicio de ofrenda para dar un gran paso a los hermanos en esta hora, sigan cantando esta alabanza. Venga, los ofrenderos empiezan apostando ofrenda en esta hora, recuerda que es domingo, amén. Recuerda que es domingo y hoy con un euro basta, un euro es suficiente. Venga, que fuera a los dos, son dos euros. Cuando quiero visitar esta iglesia siempre me encuentro en tráfico, no sé por qué será, pero bueno, gracias a Dios hemos llegado a este lugar y sin dudarlo, la presencia de Dios está aquí. Amén. Y el decir que la presencia de Dios está aquí, por compromiso, está bien, amén, y se puede decir, y yo lo creo, pero sentir su presencia es diferente. Amén. Amén. Sentir la presencia de Davidio en el alma, aleluya, que renueva las fuerzas, trae sobre ti gozo, aleluya, en medio de ese momento que lo entiendes. Y a mí me gustaría, por favor, que la iglesia en este momento levantara sus manos a los cielos y cerrara sus ojos y se olvidara de José, se olvidara de los hermanos que han venido y centraran su adoración en el Rey de Gloria. A mí me gustaría escuchar el murmullo santo que la iglesia sea verdad, así que por favor, olvídese, aleluya, a la que está al lado y adore conforme lo que usted cree, aleluya, que va a recibir. Levanten sus dos manos por encima de su cabeza, a todos los que hayan traído las manos, por favor, levanten sus dos manos y empiecen a adorar y empiecen a glorificar. Empiecen a exaltar al Cordero de Dios, aleluya, que vive al Rey de Gloria, que vive, aleluya, al Poderoso de Israel, aleluya. Estamos entrando, aleluya, en la dimensión donde cualquier cosa puede suceder, aleluya. Y yo creo, aleluya, que este culto va a terminar de una forma espectacular porque tenemos un Dios sublime, eterno, poderoso. Así que adórenle, por favor, adórenle, adórenle al Señor. No escucha a nadie, hay mucha gente aquí, ¿eh? Hay mucha gente aquí. ¿Saben lo que crea la adoración? La adoración crea que la samaritana venga con el cántaro y lo veje. Aleluya, la adoración, aleluya, provoca en el ambiente algo que no se ve, pero que sí está, si que sea un provocador de su gloria, sea un provocador de su gloria, sea un provocador de su gloria y adore al Rey del Rey de ese Señor de señores. Hay mucha gente aquí. Venga, vamos, 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 iglesia. Aleluya, 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 declaramos fielos abiertos. Aleluya, aleluya, y atamos a todo lo que quiera abrir en contra de la iglesia. Aleluya, aleluya, adórenle, 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 esto está cambiando, señores. Aleluya, vamos los siervos de Jehová, aleluya, implíquense. Adórenle, alaba Zaya, alaba Glori, Claura, vacía, alaba Elía, Andorra, más Zaya. Adórenle, adórenle, vamos, apasionenle, adórenle. Y adoramos, no escucho a nadie, hermanos, no escucho a nadie, hay mucha gente aquí, ¿vale? Aleluya, aleluya, ¿saben lo que hizo que Jesús se parara por Abartineo? Que clamó. Aleluya, ¿cuántos quieren clamar al Señor? ¿Cuántos quieren clamar? Pues eso, vamos, 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 vamos. Aleluya, adórenle, adórenle al Rey, adórenle al Rey, adórenle. Adórenle al Rey de Gloria, te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Espíritu Santo. Tú ya has sido bienvenido a esa reunión, y donde tú estás, hay tu frescura y tu revelación. Se renuevan los corazones heridos. Adórenle, por favor, adórenle al Rey de Gloria, vamos. Adórenle al Rey, 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 adórenle al Rey. Adórenle al Rey, adórenle al Rey, adórenle al Rey, adórenle al Rey. Adórenle al Rey, 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 adórenle Sobre esta reunión Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Aquí Señor Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Aquí Ven Espíritu Ven y toma tu lugar Espíritu Santo Y haz lo que quieras saber Y derrama Dios Y derrama Dios Y derrama Dios Una nueva unión Sobre esta reunión Y derrama los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Y que caiga tu lluvia de gloria Aquí Aquí Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Y que caiga tu lluvia de gloria Y abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria 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 Tu gloria, queremos ser tu gloria, queremos promover tu gloria, no queremos limitarte, queremos que despierta tu gloria, un encuentro sobre la natura. Amor en tu presencia, de ser, yo me salvo, en morir, es tu gloria, queremos que despierta tu gloria, un encuentro sobre la natura. Amor en tu presencia, de ser, yo me salvo, en morir, es tu gloria, un encuentro sobre la natura. Amor en tu presencia, de ser, yo me salvo, en morir, es tu gloria, un encuentro sobre la natura. Amor en tu presencia, de ser, yo me salvo, en morir, es tu gloria, un encuentro sobre la natura. Amor en tu presencia, de ser, yo me salvo, en morir, es tu gloria, un encuentro sobre la natura. Amor en tu presencia, de ser, yo me salvo, en morir, es tu gloria, un encuentro sobre la natura. ¡Gracias! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Y a ti te coronamos, a ti te adoramos, te adoramos a ti Jesús, te adoramos a ti Señor, te adoramos a ti Señor, te adoramos a ti Jesús. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y sus hojas no caerán y todo lo que toca con sus manos, el Señor no prosperará. Escucha, todavía hay esperanza, todavía hay solución, y para todo el que se arraiga, en Cristo está la solución, todavía hay esperanza, todavía hay solución. Y para todo el que se arraiga, en Cristo está la solución, en todo el que se arraiga, en todo el que se arraiga, en todo el que se arraiga. Súmergeme en el río del perro, y cada rincón vuelve a purificarme, restórame otra vez, por favor lléname, y recueva mi ser. ¡Aleluya! 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 Si después de que he lavado mis vestidos, de nuevo no se marcharon. Entonces límpiame una vez más, lávame con tu sangre. Sumérgeme en el río del perdón y cada rincón vuelve a purificarme. Restaurame otra vez, por favor, lléname y renueva mi ser. Yo sé que ya moriste una vez, pero si aún no está fluyendo tu poder, límpiame otra vez. Y esa guitarra, por favor, el sonido. Nuestro amado, nuestro deseado, aleluya a Dios, quisiera que hubiera sosiego.